En primer lugar, los derechos intelectuales en mi país están considerados como un derecho fundamental y están protegidos por la constitución política de nuestro país. Y en segundo lugar, el combate contra este delito es una decisión política del gobierno, es una decisión política del Estado, y para eso se ha creado una unidad policial especializada para combatir este delito. Porque no solamente agravia a los titulares del derecho, sino también al erario nacional, porque dejan de tributar, dejan de generar recursos para el Estado, y obviamente que la Policía Nacional hace frente a esta modalidad delictiva. Esta es mi cuarta oportunidad, que participo en las conferencias en temas de propiedad intelectual. Para mí es sumamente importante mi participación, porque no solamente me genera tener contactos con diversos representantes legales en temas de propiedad intelectual, sino también conocer las realidades de otros países, de tal manera que todas las experiencias recogidas voy a trasladarlas a mi país para poder generar mejores modalidades, mejores respuestas frente a este flagelo que estamos combatiendo. Para la Policía Nacional del Perú es importante tener el nexo con Interpol, porque Nassau ha permitido no solamente capacitarnos, entrenarnos en esta modalidad delictiva, sino que también nos ha convertido en un efecto multiplicador en nuestro país. Hemos trasladado todos estos conocimientos, todos estos entrenamientos a nuestros compañeros de armas y de tal manera que la lucha frente a este delito se ha hecho más eficiente.